Yo voy a mirar ahora también Vale Te voy a esperar porque la sistemática no espera ¿Taneta? ¿Taneta? ¿Taneta, zan? Intenté decirte que esto iba a pasar Cortana ya no nos sirve más, capitán Es un peligro Tiene acceso al dominio Forerunner Una red que se expande Cortana vive Y le permite controlar los aparatos que han causado este desastre ¿Cómo va? El jefe maestro cree que ha contactado con él ¿Cómo? No, no debe hablar con ella Ha ido a buscarla ¿Le has dejado? ¿Cómo es que...? Nadie le dice al jefe lo que debe hacer Hace lo que quiere Hasta las 0631 Cuando se le declaró ausente sin permiso Esto no es por el jefe maestro Yo no estoy equipado emocionalmente para lidiar con ella ¡Eh! ¿Va alguien a contestarme? ¿Te has pasado, Roland? Sí, señor, como todos los demás Tú creaste a Cortana, Doc Y ahora la lanzas por la escotilla con esas acusaciones Roland ¿Crees que engañó al jefe maestro para que dejara su puesto? Con todo el respeto, señor, ¿para qué? ¿Por qué Cortana es un problema? Porque se negó a morir cuando debía hacerlo Para ser una inteligencia artificial Parece muy viva, ¿sabes? ¿Esto te parece bien? No es cualquier objetivo Todos los objetivos son iguales, Buck Pensaba que iba a decir Para ti puede Todos los hombres deben morir Lo que está vivo Lo que está muerto no puede morir, ¿no? Solo para buscar disparar Nada de zonas grises ¿Cómo se supone que vamos a traerlos? ¿Educadamente? No ¿Qué coño? Control de armadura Cortocircuita sus trajes Eh, Alok Todos los Spartan Todos los soldados Cuando se enteren Nos van a odiar Lo sabes, ¿no? No eres el único que está aquí por él ¿Cómo diciendo que han habido Otros héroes, ¿no? Sí ¿Existirá algo así? ¿En todo el universo? ¿Realmente? En 2528 No, no, pero no digo aquí En algún... El Covenant vitrificó el planeta en el 48 Era colonia de la UNSC Y nunca volvimos Ahora está en manos privadas Quitan el cristal para hacerlo más habitable ¿Por qué bajamos por el camino largo? Es por educación Crecí en una colonia independiente como Meridian La gente aquí no se toma bien Que la UNSC aterriza en medio de la ciudad Suelen verlo como un ataque Sí Hablando de ataques Son naves forrunner ¿Qué hacen aquí unos forrunner? Quizás no seamos los únicos que buscan al jefe maestro Sea quien sea el que está en mi ascensor Que se identifique Soy el Spartan Jameson Locke de la UNSC Sois unos frecuenzas ¿Con quién estoy hablando? Soy el gobernador Sloan y puedes No parecía querer nuestra ayuda Pues la va a tener de todas formas Aproximación a la superficie de Meridian Próximo desembarco ¿Espartan? ¿Qué hacen aquí estos Spartans? ¿Qué ocurre? Están atacando a Estación Meridian Sloan intenta plantarles cara Pero tengo familia ahí arriba Están desarmados Osiris, el pueblo de Estación Meridian Necesita nuestra ayuda Sloan a todas las unidades Adoptad posiciones defensivas Estación bajo ataque Protocolos de seguridad iniciados ¿Quién es ship? ¿Y deck? Ah, ¿quién deck no lo escucha? ¿Me ha ido, verdad? Ahora sí Coño, se conoce que al quitarme los cascos Para ir a mear Le he dado al mute Es que Y estaba hablando yo aquí solo Veo a tu muñeco ahí parado Ahí moviéndose Y digo, coño O hay un fantasma aquí Y yo... Y yo hablando contigo Pues el que salió ahí era sin cubo Y digo, joder Digo, ver que salió ahí también No, estaba aquí Haciéndome algo de fumar Digo, mientras viene sin cubo Y a ver Sí Qué bien se ve, ¿eh? Pasar un juego ya Que tiene unos añitos La verdad es que en 4K Sí, se ve bien, sí Se nota Sí Se nota Fuera Sí Eh, oye El 5 está aquí A ver la armadura del 5 Vamos a ver Aquí atrás Ah, vale El muñeco sí Pensaba que se estaba moviendo Decía Como Se me ilumina brillantito Le hace más daño El culatazo Sí Que el disparo Bueno, pero es que también es depende Porque un tiro a la cabeza No te quita lo mismo Que un tiro en el hombro Aquí Está dividido así A ver 1, 2, 3, 4 4 para quitarle el escudo En el pie No Abre la cabeza 1, 2, 3, 4 Abre el hombro 1, 2, 3, 4 Sí Tanaka Cuidado Uy, se queja A ver si te quito lo mismo Mira, te voy a pegar un tiro con la pistola Y ahora te voy a pegar un tiro con la M Ahora, ahora Vale ¿Te ha quitado lo mismo? Sí, quito un poquito más Un poco más No, un pelín más No mucho más que con la otra Se queda La de arriba del escudo Se queda en el inicio de la vida Pasando un poquito Y la otra llega Donde sacaba La curvita Que empieza ya la recta En paralelo Sí Es el gachito ese Que la quitó un centímetro más Mi gata estaba mirándote Dile como me pegaban La gata Sí Estaba mirando la pantalla Y al mando Que se Que vibraba Acabas Ya claro Como estaba pegando Estaba pegando le tiras a tu muñeco Y al ver Como es El mando y el gato Lo quería coger ¿No? ¿Qué? ¿Qué era tu día? Sí, sí, la hermana No, la otra La otra es que más lista Estaba Miraba la pantalla Observando el pibloce Y después Miraba el mando Lo escuchaba Y lo veía Me beso ¿Alguien sabe algo De estación Apogy? ¿Qué es esto? Vaya, cara Que cuando hay un patio de jubbol o algo Se pone que quiere coger la pelota Y todo eso Se toca ya No, 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 no No me jodas Vale, tío Se veis cargada Un inocente Tío Me he quedado con el alma Tío Bola, se mueren ¡Fumado! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¿Y por qué me he muerto yo? ¡Aaaah! Ah, vale, que no se pueden matar a los colegas Están atacando a Estación Meridian Slon intenta plantarles cara pero tengo familia O sea uno ha dicho, vale os carguéis uno, bueno pero ya irá por el robot, pibes Mira, le quito el arma le quito el arma le he dejado mi pistola quita la pistola y cambia el arma No me deja este, tío Si, pues al que al que ha venido al principio, si Fuerzas de la UNSC ¿En Meridian? No, 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 no Normalmente deja cambiar mi arma ¿Por qué hay Espartan allí? El gobernador Slon tenía razón La UNSC viene a ver los ojos Control de Meridian Necesitamos que abráis las puertas del ascensor ¿Está plegado? ¡Abrid las puertas y ayudaremos! ¡Joder, cailadlo! ¡Bien, vamos! ¿Dónde está la...? ¿Puedo abrir la puerta? Aquí Aquí Izquierda 1, 2, 3 Control del ascensor Activa esas torretas automáticas ¡No podemos! ¡La puerta de la torre de seguridad está atascada! Torretas automáticas podrían ser de ayuda Ahí va Aquí Ahí va Aquí no se puede salir ¿Cómo vibra el locatillo? Estoy en este juego Ahí va No me caigo pa' abajo Me de pa' arriba Está rosa A la izquierda ¿Dónde está? Ahí tiene ¡Oh! ¿Dónde está la herida? ¿Dónde está la herida? ¡Una puta, tío! Aquí hay un súper franco, tío ¿Dónde está la herida? ¿Dónde está la herida? ¡Oh, puta! ¡Potada! ¿Dónde está la herida? ¡Ay, mierda, me cae! ¡El next comandante acaba de aparecer con refugio! No sé, yo me he caído abajo y ha aparecido un comandante Ha producido dos comandantes Dos, se ha ido al fondo, ¿sí? Están disparando Pero estoy tirando la granada que tengo, ya lo tengo ahí Bueno Sí, estoy disparando la granada ¿Es que funciona como si entré ahí y si pudo Seguir abajo? No No lo sé, yo estoy Estoy aquí abajo que ahora no sé por dónde seguir ¡Oh! ¡Bueno! ¡Quién me ha disparado! Actividad social detectada Sistema de bloqueo activado Mal Zona asegurada ¿Bumada? Yo creo que ya están todos Ahora tenemos que activar algo Para bajar la mierda esa Hay que subir a la puerta Esa es cosa vuestra Solo hemos ayudado gobernador Tu gente ha sido crucial He oido que venias ¡Puertas abiertas! No había que tirar una granada Que bruto Vale Cifra de asalto y DMR Son buenísimas Yo de DMR voy a tope Lo que no se Está bien en el 144 Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es Esta carretera va a estacion Meridia Coche y 4 Mira, había convocado Mira, había convocado Quítale al culo Tú nos llevas, yo les disparo Ahí Oye Arriba y nos vamos Pero nos juegan las muchachas Un par culo esa gente Mira Me he ido, me he ido Voy a estrellarme Yo puedo Dispararlo de aquí sin matar a vosotros Río Macor, informar Gobernador Slon El puente sobre el río Macor está sellado Pero no os atacan ¿Qué hacemos? Lo que sea para que no lleguen a la ciudad Gobernador Si abres el puente Osiris ayudará Estación Meridian Los dejamos pasar También entrarán esos monstruos Si queréis ayudar Asegurad ese puente Vale No lo sé No lo sé No lo sé Escuchad Al otro lado del puente cerca de la ciudad Hay gente que necesita vuestra ayuda Podemos hacerlo señor Está bien, abridlo Abru好 Vale 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 Ahora conduce correde os Añad они ¡Atrámetro de carajo! ¿Cómo vais, mamó? ¿Qué pasa, disparadme? ¿Qué pasa, disparadme? ¿Qué pasa? Tranqui, tranqui, se está autocontrolao ¿Tú lo llevas, yo les disparo? ¿Qué pasa, disparadme? ¿Qué pasa, disparadme? ¿Qué pasa, disparadme? ¿Qué pasa, disparadme? Me he cogido otra parte de ellos ahora Y el bicho gordel se mueve Tengo que dispararle a la boca, ojo Tengo que dispararle a la boca, ojo Están disparando al artillerato ¡Clauder, fuera! ¡Eh! ¿Qué he hecho yo? ¡Este Warhawk no es zona despejada! Estación Meridian, sobre la colina ¿En qué? ¿Por qué tienen un escorpión? ¿Es material de la UNSC? ¡Usted está más detalladora! No me extraña que una colonia fronteriza disponga de seguridad privada Pero sin naves de ese equilibrio Estoy en la torrecita chiquitina ¿Tú? No, a veces se mete aquí el... ¡Fuego! No, pero el... ¿El tanque este no tiene más asientos? ¡Tolmate, Tanaka! No sé, que vamos... Vamos con una... Ahí, ahí lo empezó El bicho está muerto ¡Hostia! Llegó Te lo he matado ahí para ver si... Se juntaba con el 5 Hay que, hay, un saludo Ayuda, marca Ah, no, que es munición ¿Dónde es? Arriba a la izquierda Voy a ir para allá Has pasado muy rápido de salir de mi planeta, podéis ayudarme Al menos nos habla, ya es un comienzo ¿Que le hagamos ruido? Vamos con un tanque, tío No, habéis visto un encargo engañando algo de eso, ¿no? ¿No sé? Escuchad No, 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 no Avanzad, ahora mismo los estoy machacando Estamos en la puerta, espatán Tenéis que alejarlos de nosotros Es que si le das a la nubecita por arriba va a marcar cosas Ah, sí Qué guay No, marca donde tienes el puntero ¿Qué cojones? ¿Dónde tienes el puntero? ¿Os aparecen a vosotros también? Sí ¿Estamos bien? ¿Está despejado? Lo marcas Ah, apuntas y... Ah, mierda ¿A qué vienen? ¡Joder! ¡Uno menos! ¡Vigila! ¡Fuego! ¡Fuego! Hice ¿Verdad? Hace un poquito a completamente ahí ¡Fuego! ¡Erriaga! Migo por atrás Migo por atrás Voy a traer. Joder, hay uno de cojones ese. ¡No! 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 Bien invisible para que... muerto. Ah, ahí. Estaba intentando no es mucho las cosetas, eh. Cuidado, adelante. Ahora no tengo la ayuda. Ahora tengo que pasar por encima. Aún quedan enemigos por ahí, Espartán. Aún quedan enemigos por ahí, Espartán. Me voy a coger munición de armas, No llevo munición de ningún arma. Pues no hay munición. Aún quedan enemigos por ahí, Espartán. Se supone que son gente civilizada, ¿no? Con este tipo de tecnología. Ocultidos como en el lejano este. Probamos, le damos un culatazo a una vez. Ya sabes lo que va a pasar, nos van a matar a todos. Ah, que nos matan directamente. Sí. ¿Submación? No lo sé. Hay cosas, sí, pero... Todos saben que hace un trabajo de... Lo que pasa es que está muy bien escondido, ¿eh? ¿Ves? 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 Sí, sí. No hagamos esperar al gobernador. No saben el gobernador. No saben el gobernador. Es lo típico... Sí, hijo, hijo. Deje de una sinueta o algo. Siento no haber ayudado más. Los daños son de más. ¿Es el gobernador Sloan? Eh... Hay que ir aquí, mira. Aquí está. Gobernador. Es un... Un hologramado. Vale, te puedes meter dentro. Mmm... No me acuerdo que había que hacer. Eh... Necesito herramientas nuevas. Oh... Aquí pone la... La más tensión de su cabeza, justamente. Estoy llevando dos años. Algunos incendios, pero nada permanecerá de tocar algo. Que había que activar algo. Eh... A ver... Está el botón chico. Es un guía. ¿Qué le pasa? Parece que está roto. Es el descontrol. En fase tardía, por lo que parece. Probablemente sacrifica resolución por ciclos lógicos. Os he dado la bienvenida a mi hogar. Mostrad algo de educación y no os pongáis a hablar de mi salud. Por supuesto, gobernador. Discúlpanos. Estamos buscando a otro equipo Spartan. ¿Por qué hay tantos Spartan? ¿Por qué ahora? No tengo noticia de otros agentes de la UNSC por aquí, pero hasta ahora os hago disculpar. El segundo uno. El segundo uno. Echad un vistazo, pero que sea rátero. El segundo uno. El segundo uno. El segundo uno. ¿Por dónde empezamos a buscar? En un sitio como este sacaremos más información de las personas. Estad atentos. A ver si nos deja hablar con alguien Hablar con el minero A ver, a empezar el interés Cuidado UNSC Este de aquí Espartan Mi amigo tiene algunas ideas curiosas Sobre los alienígenas que nos han atacado Quizá podamos ayudar ¿De dónde venía la señal de auxilio? Increíble La UNSC Llega como los buitres para llevárselo nuestro ¿Sabes qué? Nuestros amigos de Apogy son fuertes No penséis que os saldréis tan rápido con la vuestra ¿Qué ha dicho Apogy? Ya tenemos una ubicación ¿Viste una nave? ¿Tenía alguna marca? Arreando UNSC No es problema mío que vuestros amigos no os dijeran dónde aparcaron Deberíais sincronizar mejor las zonas de descenso ¿Habéis oído? Parece que era una nave UNSC Hola Entonces atacaron Apogy Y se vio una nave de la UNSC Y la CIE Buscando un terminal de red Quiero saber más sobre estación Apogy Artemis debería poder localizar un terminal de red adecuado Ponte con ello Una red neural tan avanzada sería capaz de abordar la degradación que ocorre con el envelhecimiento de inteligencias artificiales Oye tía Esta gente se había puesto a hablar ahora en portugués ¿Vosotros no entiendes? Hay un pago aquí hablando portugués Tío ¿Va un pago? ¿Esto pago está hablando portugués? ¿Se da un permiso para cotillear? ¿Tu gente vio una nave de la UNSC Fede cerca de estación Apogy ¿La UNSC Apogy? ¿Por qué estáis por todo el planeta? Veo el buch Con tu permiso Nos gustaría preguntárselo a nosotros mismos Hay un pelican de carga en el helipuerto de estación Meridian Si, algo arriba Gracias gobernador No cabe duda ¿Por dónde cojones ha subido ahí arriba? Bueno, en verdad he venido de tejado en tejado Mira Kili, aquí hay un visor de gato Oh Para abajo con vosotros y os llevo aquí Aquí arriba todo Sí El de la derecha Sí Sus armas son potentes Pero en tierra no tienen nada que hacer Principalmente os grandones Dejad las armas y hacedles una buena presa Sí A no ser que ellos sejam más fuertes do que parecen Los Spartans con certeza van morrer Una puesta segura Un pavo cae en la porto Entrando en el pelican Tira la nueva Parece que tenemos escolta Me sorprendería que no fuera así Seguro que a Slon no le gusta tener UNSC rondando por aquí La dama tienes razón Estamos aquí para vigilar mientras echáis un vistazo Nada personal, Spartan No hay que disculparse, gobernador Encontraremos a los objetivos y nos marcharemos Pero qué leches, ¿también están aquí? Disparad a todo lo que se mueva Prometeos Eliminadlos Los de Slon pueden luchar, pero no tendrían que hacerlo Los de Slon pueden luchar, pero no tendrían que hacerlo No hay más ¡No te gusta! No hay nada más que lo suyo Ahí está el lado de ahí ¡Puera! 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 Cuando se desarma, si no... si deja de disparar se revive Sí Se relapa Se relapa Zona despejada Vamos a ver si encontramos señales del equipo ¿Qué pasa ahí? ¡Sí! ¡Que vean que Meridian puede cuidarse! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Vamos entre el Prowler y nosotros! ¡El Knight ha engendrado un Watcher! ¡Terminada! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Abre la boca! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Soy bien! ¡Socorro! Soy bien mejor ya de liar la tanaka Y gracias por la ayuda Conseguir apoyo Puta, la nave espacial de los huevos ¡Puf! Ahora, salgoto ¡Hostia, eh! ¡Puf! Aquí hay armas aquí arriba, eh Por necesito no Y aquí hay otro maletín Con una escopeta Otra escopeta Es que escopeta Tengo escopeta Tengo una escopeta de dispersión y no sé qué Otra cosa Es que aquí hay un maletín Un superfranco Un superfranco Un superfranco Acceso garantizado Un superfranco Un superfranco Sonidos Un superfranco Un superfranco Un superfranco ah no, 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 no se transportan hija puta ¡Abro fuego! ¡Lo has matado! Disparan desde la pasarela Fue acondilador este que estaba aquí al lado del suelo El piegazo que mete, el piegazo que rompe No lo llevo en el metro ni nadie ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Aquí otro chaval! ¡Ahora que espalta! Esta zona está asegurada ¡Gobernador Sloan! Una puerta bloquea el paso en esta ubicación ¡Estoy oriéndola, Spartan! ¡Aquí otro no tuvo herida! No veo señales de que el Equipo Azul haya combatido aquí ¿Crees que encontraron otra entrada? Apuesto a que los Prometeos no se han matado ¡Eso no tiene ningún sentido! No todo lo que ocurre tiene que tener sentido Con los datos, ¿no? Cuando... Sí Con los datos, ¿no? Torretas automáticas Si las activamos, se encargarán rápido de los Prometeos Torretas activas y disparando Tengo poquitas malas, ¿no? ¡Hostia! ¡He caído! ¡Oye, Dios! ¡Ay, qué ventaja aquí! ¡Necesito ayuda por aquí! ¡Necesito ayuda! ¡Estás a salvo, Spartan! ¡Gracias, Spartan! Ya, por aquí puedes ir por encima de la tubería No, no... Oye... No... No... ¡ño 8! No... Oye... Me saco la una aquí arriba Me he caído para abajo, chaval Y ahora te levantan los perracos, ¿no? Voy a bajar Me caí abajo, pero abajo de esto Ah, voy No es así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Llegan más Prometeos? Hay que subir por aquí arriba ¿No es como un método? ¡No! 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 Trabajo Aquí hay algo El diseño parece de monitor No se comunican Y no parece que les interesemos mucho Avanzad, pero no les quitéis ojo Mirad todo esto Grabad todo Luego le echaremos un vistazo Que raro Los Forerunners sin duda tenían estilo Ay No te vas a descansar Este sitio es enorme ¿Cómo es que Sloan no informó de tal hallazgo? ¿La madre del cordero? ¿Kanaka? Back decía que el equipo azul No luchó contra los Prometeos ¿No? Pues creo que tampoco tuvieron que camelarse a Sloan ¿Crees que Sloan no te ha quedado? Creo que podías... ¿Qué ha sido el otro? Ya sé, pero no es seguro No sé, yo te he quedado No sé, yo te he quedado No sé, yo te he quedado Y' por fin Yo te he quedado Yo te he quedado ¡Mira a mí creo que se supone una Y púf Un lago Bueno, la boca del lobo Vuestra presencia en el refugio del Guardian No es deseada Un forro ¿Eres el Guardian? Soy el Guardian Eterno Estoy aquí para defender a Cortana ¿Cortana? Los otros humanos tienen permitido el paso Lamentablemente vosotros no Suena como una amenaza Desalojad el refugio ahora Sí, definitivamente era una amenaza Menudo espadoteis, ¿eh? Yo quiero uno ¿Qué es eso? ¿De dónde ha salido? Esto es nuevo Defendeos Ahora mira, ahora no dice lo de No eres necesario para sus planes Lárgate y vivirás Yo le estoy mirando ¡Au! ¡Hombre, que me ha cogido un perro! ¡Oh, puta! ¡Ayudad al Spartan! ¡Vamos, Linda! ¿Linda? ¡Linda! ¡Me han dejado todo! ¡Que ya tú! ¡Las a mí! ¡Las a mí! ¡No! ¡Las a mí! ¡Ay, qué rápido! ¡El Warden eterno! ¡Dijo que servía a contar! Tenía un canto de anzapepino gordo ¡Guau! ¡Eso está claro! ¡Aquí en Legendario! ¡Esto duró! ¡Buf! ¡El Warden protegía lo que haya tras esas puertas! ¡Los llamaba Guardian! ¡Gortana está conectada de agua! este cardigan así que será el objetivo para el jefe maestro hallado uno hallado el otro vale por ahí si no no tengo un legendario de corta sufrir lo que está escrito no está aquí no se ha muerto rapidito los construyen grandes no es verdad creo que ese es el cardigan no se le escapa nada hasta esto está enamorada aquí arriba tenemos campañas moveos contenedlos y 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 equipo azul no os mováis 117 al suelo señor se ha ausentado sin permiso es su oportunidad de volver a casa en paz equipo azul quedaos quietos tengo cosas que hacer cortan es el objetivo señor y una mierda lo es todo parejo no os mováis el no os mováis ¡Suscríbete! 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 De todas formas, ves tú solo a por el jefe maestro, no te lleves a todo el equipo. Es tontería. Si el resto no se va a matar, ¿pa' qué te llevas a todo el equipo? Sí, bueno, que... que hay enemigos, pero que... Ya ahí estamos. Slone está ordenando evacuar. Lo sabe. De algún modo, ¿qué sabe? Me parece que ahí hay un carro. ¿A dónde demonios va? El jefe va a bordo de eso. Necesitamos una nave. Las otras colonias de las que habló el Capitán Lasky. Esto es lo que les pasó. Locke, esta colonia pronto será un cráter. No usaremos nada que vuele de esa gente. El Pelican está en el ascensor espacial. Podríamos usarlo. Los otras colonias, hay más Guardian. Solo me preocupa el que tenemos delante ahora, Bale. ¿Y por qué este? ¿Por qué va el jefe en este Guardian? Creo que es el primero que Cortana activó a propósito. Aquí el gobernador Slone, transmitiendo en todas las frecuencias. Los que sigáis sobre el planeta, dirigíos al ascensor espacial ahora mismo. Las últimas lanzaderas saldrán pronto, con o sin vosotros. El gobernador Slone, lanzadera Bravo 3 lista para despegar. Cuidado, los tienes detrás. No te pares, no se meca. 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 Que garota. Que buena voz tiene el Guardian para la OPS. ¿Podemos recuperarlo con piloto automático? ¿Traer el Pelican? Mayday, Mayday, nos disparan, nos ha dado. No. Con esas naves disparándole a todo, no. No sé dónde viene el bus. Si viene andando, viene un moto. ¿Ya se nos ha acabado? Si. Si. Gobernador, necesitamos acceso a los censores espacial. Los masacrarían. No, no. Comprendido. Osiris, despejad la zona para que puedan abrir esas puertas. Hay que ir a pie por dentro. Hay que ir a pie por dentro. Oh puta. Aquí hay espalera para que ver. No. No. Uno de la nada. No. No. Ya estás bien, Dani. Tu. Gracias por la ayuda. Arriba. No. No. No, no. 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 no 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Control! ¡No sé si este pájaro podrá salir al espacio! ¡No va a volar! ¡Necesitamos otra forma de sacar a esta gente de ahí! ¿A dónde? ¿Por qué tardáis tanto, Espartan? Vuestra propaganda os sobrevalora. No pienso abrir estas puertas hasta que la base esté despejada. Hasta que la base esté despejada. Vamos a dejar de ser educados con él muy pronto, ¿a qué sí? Ahora la defendamos. No me las... ¿Qué tal es el día? Es como si faltara... Ah, es que hay un enemigo ahí al fondo. Vale. No debería que haya. Ah, vale. Está... Con el aservio no te dejan pasar. Espartan. Vuestra tenacidad supera incluso la mía. ¿Cuándo te habló Cortana del Guardian? Pues... Eres buena. Ella me avisó, es verdad. Eso me permitió ayudar a mi gente a sobrevivir. Se avecina un cambio. Para todos nosotros, humanos y creados por igual. Ella nos trae un nuevo amanecer y yo quiero ser parte de él. ¡Mío! Están hacia el Pelican. Las armas. Los Spartans están jugando el cuello por nosotros. Echadles una mano. Tanaka. El sistema de seguridad. Me encantaría, pero es complicado hacerlo mientras me disparas. Vamos a darle espacio a la señora, ¿eh? Trawler hecho papilla. No, 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 no. Abrela. Abrela. Por favor. El sistema de seguridad. Abrela. 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 ¿Por? Abrela. Gracias.